hola cómo están cada uno de ustedes sean bienvenidos nuevamente a este canal y iniciamos y estamos retomando luego de un tiempo principalmente porque vamos a hablar a comentar sobre lo que ha dicho el presidente actual presidente boric de chile principalmente en la cuenta pública pasada en la penúltima cuenta pública del presidente boric en chile ha dado principalmente dos anuncios que han remesido un poco el ambiente político y no tanto tampoco el ambiente político sino más bien ha tomado algunos conceptos y ha iniciado se ha inmiscuido en temas valóricos que son transversales de los cuales es propio de su agenda esto no hubiese tenido quizás tanta relevancia si lo hubiésemos visto cuando se ha se hubiese aprobado estas propuestas la primera propuesta de nueva constitución que venían integrados estos principios en la constitución y estoy hablando de el anuncio que ha hecho el presidente boric de que en el segundo semestre de este año va a ponerle urgencia a la ley de aborto y luego un segundo anuncio que va a impulsar una nueva ley que va a ser ley de aborto y luego va a ponerle urgencia a un proyecto que está dormido hace algún tiempo en la cámara no recuerdo si en la cámara de diputados o en el senado no sé por qué lado se habrá ingresado pero en el parlamento chileno aunque técnicamente no se debería llamar parlamento pero se conoce de esa manera una ley de eutanasia bien y por qué llama la atención llama la atención principalmente porque es algo que a nosotros como personas que que profesamos la fe los cristianos tomamos la vida desde principios básicos e incluso aquellos que no son cristianos pero creen en los derechos humanos y en la protección de estos derechos humanos como principios garantizados creen que también pueden ser pasados a llevar algunos conceptos vamos a ir leyendo no voy a ir un poquito más allá mientras ni voy a opinar mientras no tengamos primero le voy a leer una noticia y luego también les voy a comentar la respuesta que ha dado la conferencia episcopal de chile respecto de estas dos ideas que trastocan quizás la principal fuente de vida el respeto por los derechos humanos y ya se van imaginando de qué trata todo esto vamos a iniciar entonces primero poniéndonos en manos en la presencia de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén querido llamado dios dejamos toda nuestra vida todo lo que tenemos en tus manos para que hagas tu obra sobre todos y cada uno de nosotros sobre aquellos que están viendo este vídeo y en aquellos que va a llegar este mensaje sea tu espíritu santo que llegue a sus corazones a sus vidas derrames la bendición y sobre todo pedimos la presencia y la compañía e intercesión de la santísima virgen maría diciendo dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre el hijo y espíritu santo amén bien antes de seguir para todos aquellos que sea de interés les los quiero invitar a que puedan ir compartiendo este vídeo dándole me gusta el dedito hacia arriba porque así más personas van a tener la posibilidad de ver este vídeo y también de informarse de todo lo que está sucediendo bien es entonces que voy a compartir pantalla sobre la noticia bien vamos a compartir acá entonces le voy a compartir esta noticia principalmente está tomada de el diario el país tomemos entonces atención lo voy leyendo boric golpea la mesa en libertades individuales anuncia una ley de aborto legal y empuja una ley de eutanasia el mandatario chileno sorprende con dos iniciativas progresistas en su tercera cuenta pública ante el congreso el presidente chileno gabriel boric ha anunciado este sábado ante el congreso en que pondrá urgencia el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que se encuentra en el senado chileno bueno ahí se encontraba entonces en el senado en esa cámara en un acto de empatía responsabilidad y respeto además en su tercera cuenta pública ante la nación en el hito republicano de mayor relevancia cada año boric ha remarcado la necesidad de tener un debate democrático en materias de derechos sexuales y reproductivos vamos a ir tocando cada tema en esa línea adelantó que el ejecutivo chileno al que le quedan menos de dos años de mandato ingresará durante el segundo semestre de este 2024 un proyecto de ley de aborto legal las mujeres de chile merecen su derecho a decidir ha apuntado boric que quiere avanzar respecto de la situación que rige en el país sudamericano desde 2017 cuando se legalizó la interrupción del embarazo en tres causales peligro de vida de la madre malformación fetal y violación bien en una cuenta pública sin grandes anuncios el presidente de izquierdas se dedicó principalmente a destacar los logros que según él se han alcanzado durante los dos años y medio de mandato la novedad ha venido justamente en el ámbito de las libertades individuales aunque no parece nada evidente que el gobierno logre avanzar ni en aborto ni en eutanasia porque no tiene mayorías ni en la cámara de diputados ni en el senado el ejecutivo no ha logrado sacar adelante proyectos moderados relativos a las pensiones y a un nuevo pacto fiscal y sus prioridades todo parece indicar que tanto que los anuncios de boric son sólo son sobre todo señales para su electorado el 30% duro que lo apoya según las encuestas en medio de un 20-24-20-25 marcado por elecciones municipales y parlamentarias bien esta noticia sacada del diario del país que el diario del país obviamente lo ha dicho o sea el presidente respecto respecto de estas leyes son porque fueron parte de su de su promesa de campaña entonces aunque es probable que estas leyes no avancen o no logren su objetivo él si va a lograr su objetivo que el objetivo de él era impulsar estas leyes entonces la excusa dirá bueno no se lograron porque las otras partes no quisieron pero respecto de mis promesas yo las cumplí porque porque yo quise estas leyes vamos a ir voy a dar unas pequeñas opiniones bien primero hoy en día existe una ley de aborto bueno interrupción del embarazo que es ley que permite abortar o interrumpir el embarazo que sería un aborto voluntario en caso de que el feto por ejemplo no pueda o sea ese venga con una malformación en causa en temas de violación como por ejemplo que es lo que más se dice ya y en este caso yo creo que es importante tomar en cuenta que respecto de lo que se dice que las mujeres de Chile merecen su derecho a decir perfecto estamos de acuerdo pero se está pasando llevar desde mi opinión que es una opinión y que declara que es una opinión basada en los principios fundamentales tanto en mi creencia como alguien que cree que existe un alma bien y que esa alma está desde la está ahí esperando desde la concepción entonces existe vida desde la concepción y por ende desde la concepción hay una persona entonces dice las mujeres tienen derecho o merecen su derecho a decidir bien yo estoy de acuerdo que las mujeres decidan sobre su cuerpo o sea no estoy de acuerdo mi opinión yo no tengo por qué estar de acuerdo pero es mi opinión y mi opinión es que las mujeres sí tienen que decidir sobre su cuerpo perfecto pero mi opinión es que el cuerpo de otra persona que está adentro de las mujeres no tiene por qué ser objeto de decisión de otras personas es decir qué pasa con la mujer que está adentro de otra mujer entonces esa mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo porque hay alguien que está matando su cuerpo más allá de cualquier interrupción y para nosotros los cristianos es muy importante porque nosotros creemos que esa alma está puesta ahí con un propósito sea cual sea hay un propósito es la voluntad de Dios y no estoy hablando en caso de violación que obviamente la voluntad de Dios no es que una persona sea violada pero Dios nos da la posibilidad de ser co-creadores y bueno se avanza en derechos reproductivos sí pero el derecho reproductivo no tiene por qué pasar por sobre derechos humanos derechos fundamentales y mi pelea y mi pelea y mi discusión siempre tiene que ver con que a veces encontramos que en la en la en la discusión propiamente política que existe se habla de de que un sector que es el que normalmente defiende el derecho a la vida que es el sector de la derecha en nuestro país en Chile claro lucha por el derecho del que está por nacer de la vida de la persona aunque aunque nuestro código civil no dice que es persona dice que es persona cuando se nace y cuando no se nace se entiende que no hay persona pero más allá de eso sabemos que viene una vida y es una vida humana es un ser humano que está ahí creciendo es entonces que la parte de la derecha de nuestro país lucha mucho por el derecho que está por nacer perfecto lo apoyo yo de hecho yo estoy de acuerdo que esa persona puede nacer apoyo eso no me gusta el derecho al aborto sin embargo a veces solamente se centra en el derecho que está por nacer de la vida de esa persona y se olvida de los derechos básicos de la gente que ya nació que por ejemplo son los abuelitos que sus pensiones son o los pensionados no tan abuelos son pensiones muy bajas que no les alcanza que solamente la tienen para comprar pagar sus medicamentos entonces existe una gran desigualdad o el derecho de las personas a una digna salud el otro día nomás ya caminaba la mamá de Tomás un niño acá en Chile porque el medicamento le costaba más de 3 mil millones de pesos eso es algo inaudito y en Chile no tenía acceso a ese medicamento porque era una enfermedad de estas enfermedades llamadas enfermedades raras bueno entonces por qué no nos preocupamos también de los que ya yo es una es una crítica es una crítica al sector duro de la derecha que de cierta manera lucha mucho por la el derecho que está por nacer perfecto y yo estoy de acuerdo en eso apoyo el derecho que está por nacer pero ojo ojo no nos olvidemos no centremos sólo nuestra lucha porque tiene que nacer sino también porque el que nació el que nació también merece ese cuidado merece esa protección bien eso por un lado y luego en ese en ese mismo camino nos vamos a encontrar con que el presidente Boric le va a poner celeridad a esta ley de legalización o legal legalizar la eutanasia es bien controvertido porque hay gente que sufre y gente que quiere morir sin embargo desde nuestra vereda desde nuestra opinión que sabemos que nuestra opinión siempre va a ser desde la base fundamental del mensaje de Jesús que es la vida nosotros sabemos que existe un propósito como seres humanos tenemos que aprender que tenemos un propósito en la vida y que la vida no es fácil la vida se nace se sobrevive se sufre se pasa momentos felices pero en esta vida no vamos a encontrar la felicidad plena y nosotros como seguidores de Jesús sabiendo que el mensaje de Jesús es un mensaje salvífico es un mensaje de promesa de la hora ya y él todavía no sabemos que la perfección no se encuentra aquí en la tierra en nosotros mismos sino más bien sabemos que existe la promesa de un cielo nuevo de una tierra nueva que va a ser la presencia de Dios plena una vez que nosotros partamos de este lugar con la muerte y como cristianos tenemos que saber encontrar es más fácil decirlo es fácil decirlo pero no estoy diciendo que sea fácil para nada para nada no estoy siendo totalitario en el mensaje sino estoy dando un mensaje cristiano que tiene que ver con encontrarle sentido al dolor al sufrimiento encontrarle sentido a las cosas que nos cuestan en la vida si alguna vez a ti te dijeron que por seguir a Jesús por ser católico por ser cristiano si te van a caer los problemas te digo desde ya te han mentido ¿y por qué? es que ve el mensaje y ve lo que le ha ocurrido acá a Apóstol todos murieron trágicamente el único ahí que se salvó fue Juan que murió y se dice que murió algo loco ahí en la isla de Patmos creo no recuerdo exactamente creo que es esa bien y ahí escribió el apocalipsis también pero bueno fue relegado a esa isla entonces nadie la pasó realmente bien estos conceptos que nos da Jesús el mensaje del evangelio es fuerte es duro y no va contra no va a favor de la corriente va contra la corriente entonces probablemente este mensaje que estoy dando yo esta reflexión vaya contra corriente y yo no espero que a la gente le guste este mensaje sino más bien espero que reflexionemos espero dar la posibilidad que reflexionemos yo estoy seguro que este 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 anuncio va a mover mucho las aguas en mi país acá en Chile y va a empezar a crispar los ambientes van a haber protestas a favor de estas leyes y protestas en contra de la aprobación de estas leyes simplemente va a generar una división se va a polarizar el país probablemente y eso no es bueno sobre todo cuando hay necesidades más importantes que atender en la actualidad la invitación está a reflexionar a reflexionar sobre esto el derecho de todos los derechos fundamentales y no estoy invisibilizando lo que sucede con las violaciones lo que sucede con las mal formaciones el peligro de que la madre siga con vida no no la estoy minimizando porque son cosas reales entonces si solo quiero que tengamos la posibilidad de reflexionar al respecto probablemente este mensaje solo va a dar esta polarización y también este mensaje va a poner en la discusión entonces es algo ambiguo porque el presidente sabe que lo más probable es que esta ley no se apruebe pero si también sabe que él va a decir al final de su periodo bueno yo cumplí con esto pero también sabe que el país se va a polarizar y eso no es bueno nunca es bueno generar polarización en un país sobre todo tan movido que ha tenido que hemos tenido últimamente voy a leerles mis queridos lo que ha dicho la conferencia episcopal de Chile respecto de respecto de este anuncio del presidente Boric bien conferencia episcopal Chile promover y defender la vida para un futuro compartido como país declaración del comité permanente ante el anuncio de proyectos de aborto y eutanasia 1 en la cuenta pública realizada ayer sábado primero de junio bueno este anuncio fue el primero de junio lo estoy leyendo hoy 3 ya de junio el presidente de la república informó que el gobierno pondrá urgencia al proyecto de ley de eutanasia que está en el congreso e ingresará durante el segundo semestre de este año un proyecto de ley sobre aborto legal lamentamos profundamente estas iniciativas que atentan contra el valor sagrado e inviolable de la vida humana cuando el país y la misma autoridad están empeñados y haciendo grandes esfuerzos por crear un ambiente de mayor seguridad y de un mejor cuidado de la vida de todos estas propuestas resultan contradictorias con ese afán la iglesia no cesa de recordar que la dignidad de todo ser humano tiene un carácter intrínseco y vale desde el momento de su concepción hasta su muerte natural 2 un reciente documento del dicasterio para la doctrina de la fe aprobado por el papa francisco recuerda que el aborto procurado en la eliminación deliberada y directa de un ser humano es la fase inicial de su existencia que va desde la concepción al nacimiento por lo mismo afirma que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades por eso sostenemos con claridad que no hay supuestos derechos sexuales y reproductivos de unos a costas a costa de atentar contra la vida de otros como dijimos con ocasión del proyecto de la convención constitucional no puede sostenerse un derecho a decidir en forma libre y autónoma sobre el propio cuerpo olvidando y silenciando que la mujer embarazada hay un segundo cuerpo otro ser humano único e irrepetible cuya existencia debe ser resguardada precisamente por su condición de ser humano bien número 3 respecto a de la eutanasia afirmamos con el documento vaticano antes señalado que la vida humana e incluso en su condición dolorosa es portadora de una dignidad que debe ser respetarse siempre que debe respetarse siempre por lo que no se puede bajo ninguna circunstancia eliminar la propia vida o la de los demás bajo el peso del sufrimiento lo que exige la situación de los enfermos es procurar los esfuerzos adecuados y necesarios para aliviar su sufrimiento mediante cuidados paliativos apropiados evitando cualquier encarnizamiento terapéutico o intervención desproporcionada nunca debe ejercerse una acción directa para provocar la muerte debemos acompañar la muerte pero no provocar la muerte la vida es un derecho no la muerte no debe ser acogida no suministrada cuatro llamamos a no relativizar el valor de la vida humana lamentablemente la percepción de la gravedad del aborto y de la eutanasia se ha ido debilitando progresivamente en la conciencia de muchos lo que está en consonancia por otra parte con el desprecio a la vida humana que se manifiesta en nuestros días en medio de guerras violencia delincuencias y otros males que dañan de manera especial a los inocentes lo trágico de estos hechos es que tantas veces se justifica desde intereses subjetivos o de grupos lo que adquiere una primacía incluso sobre la vida sagrada de los demás necesitamos recuperar el respeto de la vida humana y en toda circunstancia el sentido moral que debe distinguir entre el bien y el mal junto al sentido comunitario de nuestra existencia que nos hace responsables unos de otros 5 el presidente de la república nos ha llamado a expulsar de nosotros el monstruo de la desesperanza teniendo confianza en el país que somos y podemos ser nos ha llamado también a hacer de la defensa de los derechos humanos la base sobre la cual construir un futuro compartido como país pero esto no lo lograremos si olvidamos los derechos de los más vulnerables y frágiles la defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano y supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable si esta convicción cae no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos que siempre estarían sometidos a convivencias circunstanciales de los poderosos de turno promovamos los derechos humanos defendamos la vida de quien está por nacer el comité permanente de la conferencia episcopal de Chile y ahí bueno están los nombres quien firma René Rebolleo Salinas arzobispo de la Serena presidente Ignacio Ducás Medina arzobispo Antofagasta el vicepresidente Fernando Chumalí Garip arzobispo de Santiago Juan Ignacio González Errazuriz obispo de San Bernardo Sergio Pérez de Arce Arriagada arzobispo electo de Concepción bien cómo puedo reflexionar esta carta a este comunicado simplemente en esta ocasión yo le agradezco a la iglesia a la conferencia que haya redactado este comunicado porque todos aquellos que profesamos la fe tenemos que tener claro que la vida del que estaba por nacer del que sufre no es nuestra ni un pelo de nuestra cabeza es nuestro ¿por qué? porque ni siquiera nosotros podemos hacerlo crecer por decisión propia todo ha sido dado la vida ha sido dada regalada es un don es un regalo y esta dignidad porque somos dignos es dada por Dios puesto que nuestra imagen y semejanza que tenemos de Dios del Creador es nuestro razonamiento en nuestro intelecto que eso es la imagen y semejanza es la dignidad de ser humanos eso no podemos no podemos pasarlo a llevar y sobre todo de los más débiles y en esos están los y están por nacer niños niñas que están por nacer defendamos la vida del que está por nacer de ese inocente de esa inocente pero no solo son débiles los que están por nacer y aquí sumo los que sufren los que no tienen acceso a un tratamiento las mismas personas que están sufriendo a través de que piden eutanasia ellos seguramente no fueron diagnosticados a tiempo o no tuvieron los cuidados paliativos necesarios y por eso ellos también piden la eutanasia entonces ellos son de los más débiles también hay que cuidarlos hay que protegerlos y si hablamos si hablamos principalmente de ellos también hablemos de nuestros abuelos de nuestros padres de los ancianos de los que están sufriendo no olvidemos que en el que sufre está Cristo está Jesús en el más débil está Jesús lo que hiciste con el más pequeño de los míos me lo hiciste también a mí dice Jesús el llamado está a reflexionar y a decir desde mi parte que no estoy conforme con lo dicho con lo que ha dicho el presidente Boric no estoy contigo en esta Gabriel Boric y estoy por la vida me la juego por la vida de que está con hacer de que está sufriendo del enfermo de los pensionados y en eso no estoy de acuerdo también con nuestros personeros no solo de izquierda sino también de derecha así que bueno reflexionemos y pongamos todo en mano de Dios que permita que ablande los corazones de aquellos que tienen que elegir para que no avancen en esto y como les repito probablemente voy a tener mucho hate de esto no es fácil pronunciarse en un país o en un lugar donde esto es muy candente esto genera mucho genera mucho impulso genera mucha mucha pasión no quiero pasar a llevar a nadie espero no haberlo hecho sin embargo quiero que quede manifiesto que me lucho y lucha por la vida y por el mensaje salvífico de Cristo a pesar de ser un pecador más dejamos todo en la mano del Señor le damos gracias Señor y bueno espero que cada uno de ustedes estén bien espero también ir subiendo otros también otros videos para ir reflexionando eso principalmente estoy de vuelta estoy de vuelta le cuento que había tenido una agenda en estos últimos tres meses muy copada muy llena de cosas haciendo clases y bueno creo que estaré con un poquito más de tiempo ahora así que espero también dedicarle esto a reflexiones importantes como estas bien a cada uno de ustedes nuevamente les recuerdo que si no están suscritos a este canal suscríbanse comparten el video a aquellos que les ha gustado y a aquellos que no bueno no lo hagan denle like comenten vamos reflexionando eso la Virgen María esté con cada uno de ustedes y el Espíritu Santo los llene total y absolutamente bueno viva Cristo Rey nos vemos en una próxima oportunidad chao la Virgen María la Virgen María la Virgen María la Virgen María la Virgen María